que jamás un arte vendrán a ti y gente que nunca conociste vendrán a ti pero por causa del Dios hay que estar en radio ay Espíritu Santo Dios me dice que te metan a Dios porque hay cosas grandes que se van a desatar sobre tu vida ay Espíritu Santo aparte de eso, ay Dios ay Abaqui, talebaquén talebaquú Dios me dice que en muchos momentos que te metan a mi Dios me dice que en muchos momentos que te metan a Dios y yo me dice ay Espíritu Santo y yo me dice y yo me dice que en muchos momentos que te metan a Dios que te acercan a Dios aún más gracias por tener un gran pedro más grande Espíritu Santo gracias Señor por esta bendición de mí ahora en el mar que apoderaste de la bendición de Dios tengo el cuerpo, tengo la vida ya vas a armar, ahora, ahora, por el Espíritu ahora que haya mucha vida salve de los poderes ahora por el poder de la Palabra Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo suelta las vidas, ahora suelta las vidas suelta las vidas, suelta las vidas diablo, que no se pertenece suelta en el Espíritu Santo ahora en el poder poderoso de Jesús de la Saber yo me dijeron que sobre el que se lo va a hacer voy a afilar su blanco, me dice Dios porque voy a pasar un calón en sentido por su blanco porque veo que ella va a adorar y cuando ella adore el trono de Dios va a hacer muchas adoraciones el mundo de la tiniebla va a hacer me dice Dios porque veo en ella un ministerio de adoración muy poderosa Dios me dice que empieza a leer la Biblia porque a través de la Biblia te voy a dar adoraciones sobrenaturales que abrirán los cielos y donde tu adores a Dios la gente va a ver la diferencia que tú no eres una simple arquitecta tú no eres una simple cantante que hagas verdaderamente tú estás llevando a Dios en el Espíritu y en verdad que Dios anda buscando verdaderos agoradores que en este tiempo te hagas me dice Dios y tú eres una de las mías me dice Dios mi amigo dice Dios mi gente me va a bendecirte de mi parte porque son cuervos que voy a enviar para que te bendigan yo me dice no lees más yo me dice suelta el miedo suelta el miedo porque yo soy yo me dice yo me dice no te voy a apreciar no te voy a apreciar Dios me dice eres mi princesa eres mi princesa eres alguien de valor aunque el hombre aunque el hombre traicionado aunque el hombre traicionado en el corazón y tenemos ese momento tachado tachado por la vida por la vida por la vida y 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 por la vida es como una fuerza en mi interior y Espíritu Santo me llena ahora el amor la unión la unión el amor y mi mano que es como una fuerza en mi interior el amor el amor y mi amor en mi interior el amor y mi amor y mi amor y mi amor el espíritu del espíritu santo ahora el espíritu del espíritu santo ahora la veo en un llanto yo me la muestro en un llanto hay cosas que hay dentro de ella que ella no la queda expresar porque el humano no lo entiende no lo entiende hay cosas que ella la queda expresar ella muchas veces ha dicho ¿por qué la gente no lo entiende? Dios me dice yo te entiendo yo te entiendo Dios me dice que el que esté libre de pecado que sea la primera piedra nadie puede acusarte aquí en esta tierra nada más yo y yo no te acuso, yo te perdono, dice Dios Dios me dice te traigo aquí a basiquita, aleva, conda, aleva aleva Dios me dice bendiciones vienen sobre tu vida pero hay condiciones aleluya, adiós Dios me dice que ha tenido sueños ha tenido deseos ha caído cumplir metas y no ha podido Dios me dice fuera de mí no la podés hacer pero en mí hará grande proeza a basiquita, aleva oh Espíritu Santo, gracias gracias Espíritu Santo gracias Espíritu Santo yo te dice en este momento yo soy tu refugio joven yo soy tu refugio joven yo soy tu refugio yo soy tu refugio nunca te ha desamparado nunca te ha dejado ay Espíritu Santo padre en este momento ama al enfermo Dios no inferna la enfermedad que tenga ahora 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 se sana también Dios mío Dios mío toca a estas jóvenes padre tú eres poderoso para bendición Dios mío ahora en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret la bendición de Dios alcanza esta joven Dios mío en el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret todas las chanjas del enemigo ahora se quebranta por el poder de la palabra 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 ahora pónese todo el mundo de pie todo el mundo de pie todo el mundo de pie donde que está la campaña de pie Espíritu Santo gracias gracias Señor si en eso solo donde usted está y si usted quiere alguna petición puede pedirse de ahí allá con fe padre ahora yo te presento este pueblo Dios mío ahora en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret ahora te presento este pueblo padre todopoderoso Espíritu Santo Dios tiene este pueblo con tu fuego padre todopoderoso mira las enfermedades Señor se van de los cuerpos con el nombre poderoso de Jesús de Nazaret alto y desprendo toda malicia que quiera moverse Dios en el cuerpo Padre todopoderoso que me muestra que estás a ver una sierva de Dios aunque muchos han dicho lo contrario comenten errores como todos seres humanos porque eres una sierva es una sierva que verdaderamente ama a Dios es una sierva que ama a Dios pero en tu cámara más secreta ha pensado en muchísimas cosas gloria a Dios Dios me dice tengo acerca de ti pensamiento de bien y no de mal y dice Dios yo coloco tu pensamiento y sé hasta donde quiere llegar hasta donde quiere ir Dios me dice que a su tiempo se cumplirá el deseo de tu corazón Dios me dice encomienda de a mí eleítate en mí y voy a conceder la petición de tu corazón Espíritu y Santo gracias gracias Señor bendice de tu pueblo bendice esta campaña Padre todopoderoso solo te voy a dar en el nombre todopoderoso en el Señor de la Sierva recibe la salida yo te voy a dar creyendo 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 muchas gracias Señor creyendo 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 Dios es mi Señor bendice me sube la salida en el nombre de Jesús para darte las gracias muchas gracias Señor Dios es mi Señor Jesús gracias Dios es mi Señor gracias Dios es mi Señor Jesús Gracias.